¿Qué es la jornada de la industria de alimentos y bebidas del país? A partir de diciembre va a haber nuevas autoridades y también queremos transmitir nuestras propuestas, nuestras necesidades, pero por sobre todas las cosas, el aporte que está haciendo la industria de alimentos a todo lo que significa la Argentina. Bueno, como bien comentabas, en un año difícil, ¿cómo ven a las empresas, algunas mejor que otras, a las cámaras, cómo nuclean eso y cómo tratan de relacionarse con ellos? Bueno, este es un año particularmente complejo, si se quiere, para la industria de alimentos y bebidas, porque bueno, algunos indicadores no están dando los valores que uno quisiera. Pero bueno, esto es como todo, siempre hay una expectativa muy positiva respecto de lo que viene, de la necesidad de inversiones. Yo creo que todas las empresas, ojalá, bueno, primero ojalá el mundo se recupere un poco. Este es un sector agroexportador por naturaleza, con lo cual también dependemos mucho de lo que pase en el mundo. Así que tenemos expectativa, por un lado, de que el mundo mejore y también expectativas de resolver algunos inconvenientes internos que hoy están afectando un poco la competitividad del sector. Y Mercedes, si nos puedes hablar un poco de números, indicadores económicos, la producción de alimentos y bebidas en la Argentina, tanto para el mercado interno como para exportación. ¿Qué volumen ocupa? ¿Qué volumen de producto bruto? ¿Qué porcentaje de exportación respecto a otras economías regionales o a productos commodities? Bueno, la verdad que esta es una de las industrias más competitivas que tiene la Argentina. Argentina tiene un papel de liderazgo importante a nivel mundial en lo que hace a producción y exportación de alimentos. Si bien en los últimos años hemos caído dentro del ranking, que eso nos preocupa, pero que bueno, que estamos seguros que con determinados factores que se puedan mejorar, podemos recuperar rápidamente lo que hemos perdido. Y por otro lado, bueno, desde el punto de vista de la producción, hemos tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, pero a partir del 2011 hay un proceso de desaceleración. fruto de lo que decía antes, un poco lo que ha ocurrido en el mundo, y también que el consumo este año está, digamos, estable. No hemos encontrado un incremento importante respecto del consumo interno de ciertos productos. Y lo otro también es que, como ocurre cuando hay ciertos inconvenientes desde el punto de vista económico, nacionales o internacionales, también la gente cambia su estructura de compra. Y bueno, lo que más está cayendo son los que son los productos con mayor valor agregado, que justamente es lo que queremos apuntar a revertir. Y lo que creen que es el futuro, ¿no? Y para una nación, digamos, evolucionada. Sí, absolutamente. Como hemos dicho en la jornada, esta es la industria más federal de todas. O sea, la verdad que estamos en todos los rincones de la Argentina y lo que más queremos es vender con valor agregado. Vender con valor agregado significa también trabajar en el esquema de cadenas de valor, trabajar con los productores, trabajar con las cadenas de venta, mejorar los servicios logísticos como para que podamos llegar más fácil al mundo y también más fácil a todos los rincones de la Argentina. Sí, es lo que esperamos todo, poder vender más y que en definitiva eso significa una mejora para la Argentina. Perfecto, Mercedes. Y por último, Copal tiene 40 años, pero la jornada, esta recién es la segunda. ¿Cada cuánto se hace? ¿Se va a seguir haciendo? ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, sí, esta es la segunda jornada nacional. Si bien Copala hace muchas actividades, se quiere más chicas, bueno, la idea es hacerla vía anual. O sea, cada dos años tener un evento así importante como para transmitir también un poco lo que ha evolucionado el sector, las necesidades que tiene y también mostrar a todos los empresarios. Porque la verdad que acá hay un universo de pymes enorme. De hecho, hoy en esta jornada les diría que el 80% está representado por pequeñas y medianas empresas, que a veces eso no se termina de dimensionar. Entonces también las jornadas sirven para eso, para mostrar un poco todos los protagonistas del sector.